Quiripandereta que no la oigo sonar Quiripandereta que no la oigo sonar Quiripandereta que no la oigo sonar Ya llegaron los muchachos porque quieren replicar Quiripandereta que yo la quiero escuchar Quiripandereta que no la oigo sonar Para que bailen con mi plena Que vayas a quedar, goza la morena, también ya la colora mamá Quiripandereta que no la oigo sonar Quiripandereta que no la oigo sonar Suena, 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 donde quiera, por toda la obesidad Quiripandereta desde Maguayo y Guilla Quiripandereta que no la oigo sonar 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 Oye, vamos pa' la plena que yo la quiero escuchar Quiripandereta para ponerme a gozar Quiripandereta que no la oigo sonar Quiripandereta que no la oigo sonar Oye, las muchachas ya lo bailan que no se pueden controlar Quiripandereta, Quiripandereta Quiripandereta que no la oigo sonar 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 Llegó la oportunidad Que no la oigo sonar Que no la oigo sonar Que no la oigo sonar Ella dice que no se oye nada Que no la oigo sonar Que mi güiro y mi pandereta Que no la oigo sonar Que mi güiro y mi pandereta Que suena Que no la oigo sonar Oye bien, oye bien como va Que no la oigo sonar Que mi güiro y mi pandereta Que no la oigo sonar 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 Si, 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 ataca Que no la oigo sonar Juega, rapita Que no la oigo sonar La mano de piedra Que no la oigo sonar Que no la oigo sonar Deja solo a Ricky Que no la oigo sonar ¡Ay, que no la oigo sonar! ¡Que no la oigo sonar! ¡Que no la oigo sonar! ¡¿Cómo dice ese código?! ¡Que no la oigo sonar! 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 ¡Manitas de piedra! ¡Que no la oigo sonar! ¡Que yo la quiero escuchar! ¡Que no la oigo sonar! 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 Gracias.